Hola amigos de Vía Divina, mi nombre es Giro Carrano, jefe comercial de la marca Fiat y le doy la bienvenida a nuestro stand en el Motor Show 2014 y hoy tenemos para presentarles el Fiat 500 Abarth de motor 1.4 turbo y 160 caballos de fuerza como pueden ver, esta belleza de unidad está lanzada justamente para el Motor Show y viene con ciertas características muy especiales además del motor 1.4 turbo, viene con 7 airbags lo que permite mayor seguridad tiene frenos ABS con EVD, sonido audio beat y lo que es Frontis, evidentemente, ves las luces frontales y los dos juegos de neblineros además del 580 Abarth, tenemos la familia completa del 580 tenemos el 580 mecánico, desde 15, 9, 90 la versión Dualogic, desde 17, 9, 90 y claro, el otro bebé de la familia 580 el Fiat 580 Cabriolet un lindo convertible para disfrutar de las calles de Lima durante todo el verano bueno amigos de Vía Divina, los esperamos en el stand de Fiat en el Motor Show 2014 o también pueden visitarnos en nuestras tiendas en la avenida San Luis, cuadra 24 en la avenida Elmer Fossett, en Plaza Lima Norte en la Mall de Santa Anita y en el Mall de Bellavista además, claro, nos pueden visitar en nuestra página web www.fiatperu.com.p además de nuestro Facebook hola, somos las chicas de MAP3 yo soy Susana yo soy Romina y les mandamos un saludo a los chicos de Vida Divina